El presente del mercado inmobiliario Bueno, a ver, la película cambió un poco hace ya más de un año hoy está bueno, y de hecho cambió también bastante en las últimas dos semanas a partir de las PASO el mercado está un tanto inquieto un tanto expectante es un mercado que ha acumulado en los últimos meses viene acumulando oferta y la demanda se ha retraído entonces, producto de eso hoy en día, digamos creo que los precios están como que acomodando así que es un mercado que requiere mucha cabeza mucha cabeza y disciplina para laburar en esto cuando baja la marea yo siempre digo que en estos momentos el conductor se convierte en una persona muy importante es decir, el intermediador el agente, el corredor inmobiliario la persona que uno va a contratar en estos momentos de aguas turbulentas es clave elegir una persona que puede navegar estos momentos que se estén acomodando los precios quiere decir que suben al ritmo de lo que sube el dólar o que para evitar que la caída en las ventas se profundice no se actualiza al nivel que tendría que actualizarse bueno, es un tema delicado Gustavo que plantea porque genera en el sector genera a veces resistencia nosotros entendemos que lo que debería ocurrir es que a ver, los valores de los precios no pueden acompañar lo que viene ocurriendo en este último año y pico desde abril del año pasado para ser exactamente la primera corrida a cambiar a hoy entonces el mercado cambió a partir de ahí de ese abril y ese mayo el mercado cambió en ese momento si ustedes agarran la página web de RIMAX o cualquier portal o solamente cualquier inmobiliario lo que van a ver que desde el fin 2016 2017 hasta ese momento la oferta que había estaba bastante estancada lo que entraba salía ¿no es cierto? a partir de ese momento se empieza a generar se empieza a acumular el stock en la ciudad de Buenos Aires la demanda atraída por el préstimo hipotecario cayó en un 90, 80% no así en el interior es importante decirlo que Argentina no es un país lamentablemente Argentina no es un país la realidad de Buenos Aires no es una realidad de Misiones ni la realidad de Córdoba entonces todo ese también boom de préstimo hipotecario que sí atrapó y cautivó a Buenos Aires y quizás gran parte de la provincia de Buenos Aires no así fue el caso en Rafaela o acá en Misiones o en Mendoza entonces yo creo que también en ese sentido la caída hoy en Buenos Aires o la merma se siente y es mucho más fuerte que la que atraviesa el país ¿no? después la brecha que se generó con respecto al valor del metro cuadrado con los salarios como repetíamos este valor de la construcción todo eso tiene un impacto en los precios yo creo que hace unas semanas hace unos días leíamos que se juntó la mesa inmobiliaria con el gobierno y a mí me parece que está bueno ver que si los dólares se pueden utilizar como afinidad para primera vivienda pero también me parece que está faltando la otra parte de la película que es ayudarle al propietario a entender que la propiedad que fue tasada hace dos meses o tres meses ese valor no lo va a convalidar el mercado hoy ¿no es cierto? y eso es algo que es incómodo transmitir pero yo creo que es lo que va a ocurrir lo que está ocurriendo ya a lo que ya venía pasando desde abril del año pasado me decía Sebastián a lo que pasa actualmente después de las PASO este cepo cambiario o con otro nombre que le ha puesto el gobierno también trae problemas al mercado porque a través del sistema home banking uno puede adquirir creo que hasta 10 mil dólares nada más que una casa hoy vale mucho más que eso o un departamento y a través de una casa de cambio solamente hasta mil dólares así que eso es lo que fueron a pedirle también al gobierno que se destrabe lo que es la adquisición de la divisa estadounidense para la compra de propiedades correcto eso es lo que están hoy entiendo reclamando y me parece que está bueno me parece que está bien ahora con mucho respeto yo lo digo desde el lugar que lo vemos nosotros yo creo que mayor traba mayor traba es el hecho de no pararnos o no sentarnos frente al cliente y decirle mira está ocurriendo esto el valor de la propiedad no es este sino hacer esto porque por más que se obtenga esa y se remueva esa traba hoy que está impuesto con este pequeño cepo o este cepo light como lo queramos llamar yo no creo que esa sea la traba más grande hoy y el impedimento más grande para que la gente pueda adquirir una vivienda sino más bien es que no están covaliándose los precios o los precios que lo que se está pidiendo es mucho sí con respecto a las actualizaciones salariales y demás todo lo que viene ocurriendo en este año y medio entonces esa me parece que es la conversación que hay que tener con los clientes bueno mejorar también quizás el sistema de los créditos hipotecarios porque la gente ha quedado atrapada con ese sistema uva con actualizaciones que también fueron muy arriba de sus ingresos digamos sí sí de todas maneras hay bueno es delicado y uno tiene que a ver hay que tener mucho cuidado yo siempre digo que dos más dos dan cuatro cuatro en la universidad y cuando uno sale a la calle dos más dos no a todo el mundo le da cuatro entonces con esto tampoco estoy diciendo que a todo el mundo le tiene que bajar la cantidad porcentaje del precio lo que fuera y tampoco creas que Gustavo que hay gente que aún con todo lo que están pagando en alquiler perdón en la cuota del crédito sigue estando mejor que digamos que alquilando no todos y es un escenario que hay que hay que revisarlo estudiar caso por caso caso por caso pero hay gente que aún yo he conversado con personas mirándolo y mirando de repente lo que estaría en el alquiler y teniendo en cuenta que vos estás pagando tu casa hoy está mejor de lo que estaría alquilando pero sí bueno en este escenario inflacionario del 50% o más es difícil es difícil es complejo yo siempre digo nosotros como bien decías vos hace un rato RIMAS es una empresa que está presente en más de 100 países entonces tenemos la particularidad y la ventaja de poder conversar con colegas los directores en Asia o en África en Europa en Norteamérica en Brasil en Chile y Argentina tiene esta particularidad que muy pocos países del mundo muy pocos contados con el dedo en la mano tienen que vamos al supermercado y compramos un carrito de comida en 60 cuotas y compramos la casa en efectivo entonces somos un país raro en el resto del mundo se hace al revés el carrito de la comida se paga en una cuota y la casa se paga en 60 meses o en 15 años ¿cuáles son las perspectivas de RIMAX para lo que sigue para lo que falta este año y el año que viene en este contexto complicado que vivimos? nosotros gracias a Dios a pesar de todo lo que se está viviendo anoche estábamos justamente cenando y estaba conversando con Patricia Quirelli la responsable aquí de la oficina en Posadas y hablábamos de lo loco que la marca venimos creciendo a pesar del año difícil que viene siendo creo que por ahí tiene que ver con las particulares nuestras o el momento que nuestra manera de trabajar en los momentos difíciles nos hacemos fuerte yo creo que yo pienso en la última década y en los momentos que nos ha tocado atravesar a nosotros y a todas las empresas nosotros hemos sacado creo que más ventaja a veces en los momentos complicados que en los momentos fáciles para todos y me parece que eso tiene que ver con la idea de que como nosotros trabajamos en red compartimos la idea de unir puntas de acortar los tiempos de comercialización herramientas tecnológicas la capacitación una marca a nosotros eso por ahí nos ha ayudado así que en lo que va el año estamos contentos hemos abierto 10 oficinas en lo que va el año en la zona acá del NEA todavía tenemos una materia tenemos muchos lugares donde nos falta un presencia pero venimos creciendo y nuestra perspectiva es yo creo que yo creo que este es un año yo empecé a hacer bici Gustavo hace dos años a raíz de unas lesiones después de correr y empecé a hacer bici y y este y hay un óvalo el KDT en Buenos Aires y cuando cuando pedalias y alian andando en bici hay días que hay mucho viento y los días que hay mucho viento la verdad que da mucha fiaca y tenés ganas de volver a tu casa cuesta más cuesta mucho más pero el profe lo que me dice a mí me dice Sebastián si vos sabés pedalear los días que hay viento el resto de los días te mata de risa y este es un momento donde está el ventilador de frente hay mucho viento pero si uno realmente puede surfear esta ola si uno puede trabajar y brindar un servicio diferente hoy uno gana clientes que después están agradecidos con uno el resto de la vida y en eso buscamos nosotros en RIMA ser una diferencia estoy acá de visita porque vengo a pasar un día y una jornada de trabajo con el equipo en Posadas a recorrer la visión cuál es nuestra filosofía de trabajo y yo creo que vamos a terminar un año muy bueno si lo ponemos en términos del contexto claro nosotros vamos a terminar un año muy muy bueno estamos creo que por arriba el 15% de cuota de mercado a nivel país y yo creo que creo que estamos en un momento atravesando un momento complejo y un momento complejo que no se va a disipar pronto no, rápido no por lo menos no cuál es su mensaje a la gente que en este momento está buscando una propiedad que dice bueno a pesar de todo esto quiero avanzar quiero invertir quiero cuidar mis ahorros en eso digamos viendo que todo el resto se complica ¿no? ¿qué mensaje le puede entregar a esa gente? a ver con mucha responsabilidad o con cuidado a quienes están buscando algo propio o sea quienes están buscando su vivienda para mudarse yo creo que la decisión es una decisión que le tiene que cerrar nosotros con mi mujer cuando nos mudamos hace dos años yo me acuerdo que nos mudamos y de repente se movió todo ¿no? y uno dice uno mismo como inmobiliario dice che habré mucho un buen negocio lo que fuera y bueno dices compré el lugar donde voy a vivir o sea no es si es buen negocio o mal negocio compré el lugar donde yo voy a vivir es mi casa es mi hogar punto ¿no es cierto? entonces la gente que está buscando su vivienda lo que yo le recomendaría es buscar a alguien que los escuche que los entienda creo que un error a veces nosotros cometemos es buscar a una persona que nos diga todo lo que queremos escuchar y no es un error grave uno debe buscar a una persona que a veces también nos diga las cosas que uno quiere escuchar y ahí es donde está la verdadera ayuda y buscar algo que uno se sienta cómodo que encalce con lo que uno tiene como presupuesto y que si lo quiere pensar como también inversión a largo plazo mediano a largo plazo la vivienda es una muy buena decisión y una buena inversión pero también buscar en lugar de que se esté desarrollando que esté creciendo que tenga perspectiva y eso es lo que uno le quiere preguntar a su agente y a su usuario inmobiliario y si uno está buscando en términos de inversión bueno ahí es un cálculo totalmente digamos matemático es algo mucho más frío hay que realmente hoy los márgenes de negociación de lo que el tribunal pide y lo que ofrece se han agrandado un poco a lo que era con respecto a ese año y medio dos años atrás y tener una de vuelta una persona que te haga un estudio un análisis que te diga mira un error a veces creer es que lo que lo que se está pidiendo por una propiedad es el valor de venta muchas veces por ejemplo vemos una propiedad publicada y decimos bueno piden tanto pedir es una cosa y la persona el que realmente valida el valor el que pone el valor de mercado es la persona que pone el dinero arriba de la mesa esa persona que establece cuánto cuesta una propiedad yo puedo estar tres meses un año pidiendo algo eso no dice absolutamente nada el que va a covalidar el valor va a ser vos Gustavo cuando vengas me digas si has tiento fresco esto por tu casa ¿no es cierto? y ahí es donde uno yo creo que lo importante lo que aconsejaría tanto el que está buscando su vivienda como el que quiere invertir es busca una persona que entienda una persona que sienta que conecta yo creo a mí cuando me llaman por teléfono me dicen che me aconsejas a alguien yo intento machear esa personalidad con alguien que conectarlo con alguien que yo entiendo que va a machear y que puede tener una personalidad y que conecten que hagan clic porque uno tiene que trabajar con alguien que siente cómodo que te va a decir las cosas que te va a abrir los sentidos y mostrarte a veces estas cosas que uno nunca hubiera considerado si no hubiera sido por esta persona que no hubiera sido la persona que no hubiera sido